Este año fue para allá por Temécula, cerca de la frontera de Tijuana y se me acercaba Griselda con esta foto para pedir por su tío que en Durango se cayó de una azotea. Este varón quedó en coma, respirando con una máquina artificial de estar perfectamente bien. Ahorita estamos, al rato no sabemos. Por eso, lo que te han cobrado hoy no es nada a lo que Dios nos da. ¿Quién dice amén? Él no nos cobró por abrir los ojos. Este día es bendita misericordia. ¿De quién? Un fuerte aplauso a la bendita misericordia de Dios. Un grito de júbilo. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera, con gran fervor, con gusto lo haré a mi Salvador. ¿Quién dice amén? Amén. Déjenme aquí buscar la alabanza que por aquí estaba y no sé qué le pasó. Ahorita se nos perdió, pero aquí está. Un grito de júbilo, póngase de pie, mis hermanos. Un grito de júbilo. Ese aplauso a nuestro Dios que este día, todo lo cobró. Es misericordia de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Vamos, cantos debo a dar gracias por todo lo que Dios nos da. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera, con gran fervor, con gusto lo haré a mi Salvador. ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Mi vida también, mi vida también, solo mi ser, solo mi ser, mi corazón, puedo crecer. Si no aceptas, oh Cristo adoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Escúchame. Si David su siervo, que fue un gran rey, que mil tesoros llegó a tener. En sus labios dijo, todo es de Dios, lo mismo suyo me ofrezco yo. ¿Quién le daré? Que le daré, que le daré. No tengo que. No tengo que. No tengo que. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también. Mi vida también, solo mi ser, solo mi ser, mi corazón, puedo crecer. Si lo aceptas, oh Cristo adoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Señor bendice este pueblo, que ha venido de lejos de cerca, que ha comprado un boleto, para hacer manos unidas. Y por la llenar, que no tiene, cuando su ser amado, lo necesito. Y dice, a este pueblo, su trabajo, su sudor, su cansancio. Un palacio de oro quisiera dar, un gran abono a mi salvador. Que le daré, que le daré, que le daré, que le daré. Mi vida también, solo mi ser, mi corazón, solo mi ser, mi corazón, puedo crecer. Si lo aceptas, oh Cristo adoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si lo aceptas, oh Cristo adoroso, ocúpalo pues. Y así poder ver, a los hermanos que están también a los lados. Porque todos somos hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Cuánto mexicano hay aquí? ¡Levante la mano! ¡Oiga, aquí está un México chiquito! ¿Dónde está Guatemala? ¡Aplauso a Guate que está presente! ¿Dónde está El Salvador? ¡Aplauso que también gritan ahí atrás! ¿Dónde está Honduras? ¡Aplauso que está presente! ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Colombia? ¡Apláudale, apláudale! ¿Dónde está Perú? ¡Apláudale que gritó por ahí! ¿Dónde está Nicaragua? ¡Aplauso que está presente! ¡Aplauso que está presente! Muy bien, ahí está. Para que no se me dañe la voz, que hay muchos compromisos. ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Miren mis hermanos, al final voy a salir. Hace ratito estábamos ahí platicando con el Padre. Pero al final, les prometo, si quieren háganme pedazos, ¿eh? Nos vamos a tomar todas las fotos que quieran. Y traigo mi marcador conmigo para firmarle su disco, etc. ¡Amén! ¡Amén! Quiero, antes de continuar, ahora quiero preguntar ¿cuánto emigrante hay aquí? ¡Levante la mano! ¡Miren el Señor atrás, hasta los pies levantan! ¡Todos somos emigrantes! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Hasta yo! Muchos conocen mi testimonio de mi niñez, cuando mi padre, mi papá de sangre, me abandonó por una botella de vino. Allá, en el llano Michoacán, al lado de Zamora, por una borrachera, papá ya no regresó. Mamá se quedó con tres niños, pequeños, mis dos hermanos y yo la mayor. Mamá tuvo que buscar trabajo en lo que fuera, en la pizca de la fresa. La repela de la pata, etc. Pasaron meses y mamá desaparece también. Yo era chiquita y le decía a mi abuelito, mi abuelita, ¿dónde está mi mamá? Y ellos me decían, tu mamá se fue para el norte. Yo era chiquita y decía, ¿a dónde será el norte? Ahora tú y yo estamos en el norte, ¿verdad que soy? Y recuerdo que los años pasaban rápidamente y yo crecía sin mi mamá. Una tarde mamá regresa de Estados Unidos a México con una misión, quizás con la misma misión que viniste tú a este país, sacar tu familia a... ¡Adelante! ¡Adelante! Mamá regresa con la misión de traernos para acá. Y nos cruza la frontera dormidos, los tres hermanitos dormidos en el asiento del carro. Nos cruzaron, nos cruzaron, cuando despertamos, ¿qué creen, oigan? ¡Dispertamos en USA! ¡Ablábanle porque estamos en USA! ¡Le gusta quien le guste! Y recuerdo que se me hacía bonito, grandote, pues imagínate, un rancho de donde venía a un país grandioso como este. Recuerdo que mamá nos lleva a Ontario, California, nos mete a la escuela, empezamos a aprender el inglés, a crecer. Llega la edad de ir a la high school, cuando yo era joven y bella, no sé qué pasó a la buena bella. Mire, los años no nos perdonan a nadie, ¿verdad que no? Si usted levanta por aquí, por allá, por acá, ya hay canitas. Si usted está lleno, llena de canas, no se preocupe, es sabiduría de Dios, apláudale a la sabiduría de Dios. Y recuerdo que cuando era jovencita de high school, y llovía, y hacía frío, mamá nos sentaba con una cobijita, así como nuestros hermanos aquí, mire qué acorracaditos están. Qué envidia, ¿eh? Así nos acorrucaba mamá, y nos sentaba, y nos contaba historias de cómo ella vino solita a este país a luchar, cuando papá la dejó. Y dice, mija, yo vine a Estados Unidos en un diciembre. En el transcurso de varios días de diciembre, la migración, mire, la pescó treinta veces, oiga. Dice que la treinta vez que el emigrante la llevaba para encerrarla, los otros emigrantes que estaban allí la miran, y se dice uno al otro, que no es la señora que sacamos hace ratito. Ya la conocían. Mamá le dice, señor emigrante, soy la misma. A ver quién se cansa más, usted de sacarme y yo de meterme. Pero señora, usted necesita papeles migratorios, le dijo el emigrante. Y mamá le dice, señor emigrante, Dios no necesita nada para que usted y yo podamos respirar en este mundo que Dios hizo para todos sus hijos. Apláudele que Dios no nos pide papeles para respirar. ¿Quién dice? Gloria a Dios. Y dice el emigrante que le dijo, señora, ¿por qué tan insistente? Mire, señor emigrante, mi esposo me dejó por el vicio del alcohol. Mis tres niños se me están muriendo de hambre allá en el rancho. Yo tengo que llegar a Los Ángeles, California. Dicen que allá hay mucho trabajo. El emigrante la encierra y le dice, lo siento, señora, no va a ser posible. Era un 11 de diciembre, víspera de la Virgen de Guadalupe. Y dice que esa noche a mamá se le hizo eterna. Y en la cárcel se dijo, seguro que ya pasa de la medianoche. Ya es el santo de la Virgencita de Guadalupe. Y en una cárcel, mamá se puso de rodillas y empezó a hablar con la Virgencita de Guadalupe. Y le dijo, Virgencita de Guadalupe, mira que estos emigrantes me tienen aquí encerrada. No voy a ir a poder visitarte en este tu santo. Pero te prometo, Virgencita, que en cuanto salga de aquí, voy a llevarte tus bellas flores como lo hago cada año. Virgencita de Guadalupe, ya que estoy hablando contigo, con tu santo manto, Tápale los ojos a los emigrantes, para que no me vean la próxima vez que me brinque. Qué bonito oración, sí o no, mis hermanos. Y dice que no la dejaron salir hasta la madrugada. Un 12 de diciembre, en la madrugada, el emigrante la llevaba a la puerta y se le acerca el oído y le dice, Señora, ya me cansé de meterla, sacarla, meterla, sacarla, váyase para donde quiera. Apláudele a María Santísima, que siempre está intercediendo por su pueblo. Pero dice, mamá, mija, ahí estaba el detalle. Yo no sabía para dónde era México, para dónde era Estados Unidos. ¿Y qué hiciste, mamá? Nos tenía como en incógnita. ¿Qué hiciste, mamá? Dice, me daba vergüenza regresarme y preguntarle, Señor emigrante, ¿para dónde queda el USA? No vayas al que se arrepiente y me encierro de nuevo. Mejor empecé a caminar, 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 cuando llegó a México. Se fue la oportunidad. Pero dice que volvió a intentar, 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 intentar. Para las 10 de la mañana, mamá logró llegar a San Diego, California, un 12 de diciembre. Y dice que pasaba por un jardín hermoso, cortó una bella flor. Y lo primero que hizo fue buscar una parroquia para ir a dar gracias a Dios por haber escuchado la intercesión de María Santísima. Y que pudo cruzar la frontera con bien. Hoy, quiero aprovechar que vino mucha gente a este gran evento. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí o no, mis hermanos? Mire, el Señor me permite pisar cada estado de este país. Y cada estado que llego, me dan papelitos como este. Gela, por favor, le pido que ore por mis hijos que están detenidos en inmigración. Stephanie y Patricio. Yo pudiera estar aquí horas y horas contándote todas las historias que yo he escuchado y leído. Correros electrónicos. Estuve por Nueva York y se me acercaba una jovencita. Yo ni pensaba que estaba casada, mis hermanos. Con una foto de ocho por diez. Y dice, es mi niña. La niña sin pelo ninguno. La niña la tengo internada en el hospital Gela. Tiene cáncer en su cabecita. La dejé en el hospital para venir al concierto. Y le dije, mi hija, no soy digna. Y me dice, hermana Gela, Dios la ha hecho digna. Apláudele que Dios nos ha hecho dignos de estar aquí. Porque Él va a venir en un rato para estar contigo y conmigo. Y dice, me corrieron del trabajo Gela porque estoy en el hospital con mi niña. Me corrieron del apartamento. Una señora piadosa me dejó guardar mis cosas en su apartamento en una esquilita. Me deja bañarme porque paso del hospital. Y tu esposo le dije, vengo a pedirle por ahí, hermana. Mi esposo lo tiene migración desde hace tres meses, hermana. Y si lo sacan a mi país, me decía, me van a sacar a mí. Y mi niña necesita atención médica. Ayúdenme a pedir por una reforma migratoria. Hoy, únete conmigo a luchar por la justicia. No con espadas, no con armas. Tenemos un arma poderosa. Y esa es la oración. Decía San Agustín, el que canta, está orando cuantas veces. No he venido a dar un concierto a mis hermanos. Hemos venido a orar dos veces. Hoy, únete conmigo a pedirle a María Santísima por una reforma migratoria. Porque para Dios nada hay. Apláudele al que nada es imposible. Apláudele a la reina de todos los emigrantes. ¡Apláudele a la Virgen de Guadalupe! Con tu manto precioso protegiste a mi madre al cruzar la frontera. Hoy te pedimos, señora, por todos nuestros emigrantes. Con tu manto precioso me protegiste. Al pasar la frontera mi guía fuiste. Me diste fortaleza en cada paso que diera. Si lloré o pasé hambre y con suelo verás. Dirigente, Guadalupe, me iluminaste. En montañas y desiertos siempre me guiaste. No me besamparaste. Frío y sed mitigaste. Oración y las gracias te da este humilde migrante. Reina de los inmigrantes todos creemos en ti la reforma migratoria que queremos hoy pedir. Reina de los inmigrantes damos protección a ti darnos fuerza y esperanza para el camino seguir. Virgencita, tú sabes bien que ser emigrante. Tú un día saliste de tu país para salvar a tu hijo intercede por todo tu pueblo emigrante señora. Virgen de Guadalupe, me iluminaste. En montañas y desiertos siempre me guiaste. oración y desiertos No me besamparaste frío y sed mitigaste oración y las gracias te da este humilde migrante Reina de los inmigrantes, todos creemos en ti Hombres, niños y mujeres, gracias te damos a ti Reina de los inmigrantes, damos protección a ti Danos fuerza y esperanza para el camino seguir Corta el aplauso a nuestra madre, a la reina de todos los inmigrantes ¿Quién dice amén? Y ahora, vamos a prepararnos para este momento grandioso Pongámonos de pie Aquí en este lugar, nadie somos dignos ¿Quién dice amén? Todos aquí hemos cometido errores Levante la mano quien ha cometido errores en la vida Levante la mano aquí quien tiene defectos como yo Levante la mano quien es pecador, pecadora como yo Todos, ¿sí o no? Sí Amén Nadie en aquí somos dignos de estar ante la presencia del Señor Pero una palabra de Dios basta para sanarnos ¿Quién dice amén? Amén Ahí donde estás, repite conmigo Vamos a reconocer que somos pecadores, pecadoras Vamos a reconocer que todos nos equivocamos en la vida Repite conmigo Señor Señor Yo no soy digno Yo no soy digno De que entres en mi casa De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Una vez más Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Una vez más Señor Señor Yo no soy digno o digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Señor 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 Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Una vez más Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Una vez más Díselo Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Una vez más Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Escucha Son muchos mis errores Son muchos mis pecados Son muchos mis pecados Que me siento indigno de ti Díselo Son muchos mis errores Son muchos mis pecados Son muchos mis pecados Son muchos mis pecados Que me siento indigno de ti Señor Aquí nadie somos dignos De estar ante tu presencia Hoy queremos darte gracias Porque el molesto que hemos pagado No paga Nada De dejarnos de estar ante tu presencia No es nada Señor A lo grande que tú eres Y te vas a hacer presente Este no se lo Dile Señor 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 Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Una vez más Díselo Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Perdona mis errores Perdona mis defectos Perdona mis pecados Señor Ten piedad de ti Perdona mis errores Perdona mis errores Perfectos Perdona mis Perfectos Pecados Perdona mis pecados Señor Ten piedad de ti Dile Señor Yo no soy digno Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Una vez más Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Una vez más Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Solo una palabra de él Bastará Para sanarnos hoy Cree Y verás la gloria de Dios ¿Quién dice a él? Los que puedan ponerse de rodillas Vamos a ponernos de rodillas Para este momento grandioso Hermano servidor Me avisa Cuando ya el padre Venga por ahí Y en cuanto veamos Que salga Lo vamos a recibir Con un fuerte aplauso Escúcheme Los que no se pueden hincar Se pueden quedar de pie O sentados A Dios se le alaba De todas maneras Con respeto ¿Quién dice amén? Amén Porque hay muchos Que están enfermos Que no se pueden doblar Por sus rodillas Enfermedades Apláudan el amor infinito Fuerte, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Al amor de los amores Apláudan el amor Apláudan el amor Al que son una palabra De él basta Apláudan el amor 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 La hostia que de vida La hostia consagrada Es Jesús el pan de vida Aplávele Amor de los amores Amor de los amores Santa hostia Marjada de los amores Y ese aplauso Al marjada de los amores Levanta tus brazos, reina Aplávele El rico que se merece Por honor Por los siglos de los siglos El mundo mundial divino Fuente de agua viva Oh, Santa, con el mi amor, es Cristo, ven a mi vivir, vamos, vives a mi sola, cantar, 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 oh, Santa, oh, Santa, Castilla, manjar, de los manjales, reunión, yo, pero brindas, presencia de las flores, mi canto es para ti, Amor, veloz, amor Que te escuche, Cato Amor, desamor Cántale los cantares Cántale los cantares Cosí, santa, cariño y hermana Manjar de los cantares Ese aplauso Al manjar de los cantares Al mundo que se merece todo amor, toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Señor Mira tu pueblo que está aquí Desde lejos, desde cerca Mira cuánto papelito Me han dado Que aún No los he abierto todos Hoy te ofrezco este concierto Por todo este pueblo Que ha venido de lejos, de cerca Hoy Señor Te ofrezco este concierto Por todos nuestros hermanos Que están en una cáncer Se han equivocado Como todos en la vida Nos equivocamos Hoy te ofrezco este concierto Por todo nuestro pueblo Emigrante Hoy te ofrezco este concierto Por todos los matrimonios en crisis Por los jóvenes perdidos en alcohol No rogas sexo desenfrenado Hoy te ofrezco este concierto Por la madre soltera Pero también el padre soltero Que hoy se ve de todo Señor Por el padre viudo Por la madre abandonada Viuda Por el padre abandonada Por el padre abandonado Por el padre abandonado La madre abandonada Padre maltratado Madre maltratada Hoy te ofrezco este concierto Por todos los niños Que tienen hambre Hoy te ofrezco este concierto Por los que no tienen techo Señor Que no tienen que comer Que andan recogiendo de la basura Hoy te ofrezco este concierto Por todos Todos los ancianos O los tristes Hoy te ofrezco este concierto Por todos nuestros jóvenes O padres y madres Que andan en el servicio militar Que regresen con bien Hoy te ofrezco este concierto También Por todos los enfermos Aquí presentes En especial Los niños Que tienen cáncer Hoy en especial Señor Te pido Por los niños que nacen Con derrame cerebral Por los niños Por los niños Jóvenes o adultos Que les dan ataques Convulsiones Por los que sufren de epilepsia Señor Hoy te ofrezco este concierto Por los que vienen en silla de rueda Con un andador Con un bastón Hoy te ofrezco este concierto Hoy te ofrezco este concierto Por todos los niños De pánico De pánico De estería Hoy te ofrezco este concierto También Por todos nuestros seminaristas Guíalos Guíalos Llámalos Señor Que necesitamos sacerdotes santos Hoy también Hoy también Por nuestros diáconos Por nuestras monjitas Por nuestros sacerdotes Señor Hoy también Te ofrezco este concierto Por nuestros obispos Cardenales Por el Santo Padre Guía al clero Para que guía a tu pueblo Señor Hoy también Por toda esa canastita Que han colocado Frente a ti Señor Todos esos papelitos Todos esos escritos De este pueblo Que ha venido de lejos De cerca Hoy te ofrezco Por todos esos papelitos Pero en especial Por Ananza Que tiene cáncer terminal Marta Maldonado Que tan valida de cáncer Todos los tomamos María Isabel Rodríguez Que tiene cáncer Solo tiene treinta y cuatro años Hoy también Señor Te ofrezco este concierto Por María María Isabel Salagosa Diez añitos Sufre de asma Grace Su chita Tumor en su cabeza Canceroso Por María Carrillo Que tiene treinta y ocho años Y le hacen diarices Por todos los que sufren De sus riñones Señor Por la familia Ochoa Por Víctor López Que tiene cáncer En sus pulmones Por Claudia Piña Que tiene linfoma Severo Está en un hospital Hoy también Por todos estos nombres Jackie Espinosa Que tiene cáncer En su estómago Una niña Por el niño Jorge Montiel Que tiene un tumor En su cabecita No entiende por qué Por Jasmine Rivera Que tiene tres meses Da un desahuciado Necesita trasplante De Medela O sea Solo tiene veinticinco años Señor Nadie Es más grande Que tú Mi Dios Que estás aquí Hermano Hermana Cierra tus ojos Abre tus brazos Así Abajo Para que no te canses Quizás no escribiste Un papel No importa Por eso te pido Que abras tus brazos Deja que el Señor Lea Tu enfermedad Tu problema Tu preocupación Nadie Es más grande Que él Que está aquí Con nosotros Nadie Es más grande Que mi Dios Nadie Es más grande Que mi Dios Canta conmigo Luis Ángel Que te dice Nadie Nadie Es más grande Que mi Dios El creo El creo El mundo En el que vivo Yo Me colmo De gracia Y de mal Déjate colmar De su gracia De su amor En esta noche Puso bajo mis pies Caminos Nuevos Dile que pongo Un camino nuevo Para tu familia Y de mis tantas caídas Dile que te levante De esas caídas Que la vida nos da Nadie Es más grande Decía San Agustín El que canta Está orando dos veces Ayúdame a pedir Nadie Es más grande Por todas esas peticiones Eleva tu voz Hermano Hermano A nadie Nadie Es más grande Que mi Dios Nadie Es más grande Que mi Dios Eleva tu voz Por nuestros hermanos De Florida Nadie Es más grande Que mi Dios Por todos los desaparecidos Por ese huracán Eleva tu voz Nadie Es más grande Que mi Dios Eleva tu voz Por todos los que están En coma Nadie Es más grande Que mi Dios Por los secuestrados Nadie Es más grande Que mi Dios Señor Hoy yo te pido Por Nicaragua Estuve allá Noviembre pasado Y todo estaba tranquilo Señor Y todo empezó En el De este año El padre Y allá Le mandaba un texto Hermana Gila Fresco Un concierto Por Nicaragua No solo No solo Señor Tú sabes Que sigo Viviendo Por Nicaragua Venezuela Por todo Latinoamérica Ayuda Mi apenas Hermano Nadie Es más grande Que mi Dios Eleva tu voz Por todos los países Con la paz De las familias Vamos Nadie Es más grande Que mi Dios Él ama tu voz Con la paz Del mundo Nadie Es más grande Que mi Dios Nadie Es más grande Que mi Dios Señor No puedo leer Todos estos papelitos Pero tú Si lo lees Todo Por eso Le pedí a tu pueblo Que abriera sus brazos Cierra sus ojos Para que tú veas Lo que cada uno De nosotros Traemos Espíritu Hermano Hermana Ahí donde estás Abre tus ojos Y con mucho respeto Voy a pedir Que te pongas de pie Con mucho respeto Para escuchar La palabra de Dios Hijo Si te has decidido Por servir al Señor Prepárate para la prueba Camina con conciencia recta Y mantente firme Y en tiempo de adversidad No te inquietes Apégate Al Señor Y no te alejes Para que tengas éxito En tus últimos días Todo Escucha Todo lo que te suceda Acéptalo Y cuando te toquen Las humillaciones Se paciente Porque se purifica El oro En el fuego Y los que siguen Al Señor En el horno De la humillación Confía En Él Él te cuidará Sigue la senda Recta Y espera En Él Palabra de Dios Amén Y nos cubrimos Con la sangre de Cristo Nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a sentarnos Un momentito ¿Cómo entender El dolor? ¿Cómo entender Que tenemos que pasar Por la prueba Dice la palabra De Dios? ¿Cómo entender Que nos va a pasar Por el fuego? El fuego Nos hace pedazos ¿Sí o no Mis hermanos? Pero hoy La palabra dice Te voy a pasar Por el fuego Confía Que yo te cuidaré Apláudele Esa promesa Confía Confía Dice que te acerques Para que tengas éxito En tus últimos días Aquí nadie Somos eternos Todos un día Nos vamos a tener Que enfrentar Al misterio Más difícil De entender La muerte No entendemos No entendemos El dolor De perder Un ser amado Nuestro hermano Jesús Que está aquí Cuando llegó el momento Fue al huerto Arriba Al cerro Hablar con su padre Dejó unos discípulos Abajo de la montaña Y les dijo Pónganse a orar ¿Qué les dijo? Nuestro hermano Jesús Que está aquí Sube Y le dice Al padre Padre Si es posible Aparta de mí Este cáliz Pero que no se haga Lo que yo te pido Sino tú Y eso es Acercarnos a Dios Eso es Ser creyente Mis hermanos No es porque Me santigo No es porque Me puse Algo religioso Que me identifica Como un creyente Creer en Dios Es hacer La voluntad de Dios Creer en Dios Es guardar Sus mandamientos Pon a Dios En primer lugar Y todo lo demás Vendrá por Aman nuestro Dios Ámalo Ámalo Con todas tus fuerzas Con toda tu alma Con todo tu corazón Ese es el primer mandamiento Ponlo en primer lugar Y todo lo demás Vendrá por Apládale Esa promesa Eso es lo que Puente en la vida Mis hermanos El amor Uno con otro Nada de esta tierra Te llevas Ni la casa Por cuanto trabajas Ni el carro Del año Ni los zapatos Que es que de marca La bolsa de marca Nada te llevas Solo lo que vivas Solo lo que vivas hoy Y hoy Es misericordia De Dios Que nos trajo Este día aquí Apláudele A su bendita Misericordia El dolor Cuando el hijo Escoge el camino equivocado Como entender Como entender el dolor De aquel varón Que se me acercaba En North Hollywood En el momento Y le dije No lo entiendo Tampoco yo Como entender Que una madre Es capaz De dejar A sus hijos Que un padre Es capaz De dejar Su propia sangre No lo entendemos Pero Dios Es fiel A su palabra Y dice Que nos va a pasar Por esas pruebas Difíciles Pero que confíes Que el te va a cuidar ¿Quién dice amén? Dios está aquí ¿Quién dice amén? Apláudale Porque está aquí Dios Habita la alabanza Donde uno Dos o tres Se reúnen Está aquí Apláudele ¿Quién dice amén? Dios Habita la alabanza Quiero leerte Esta carta Antes de entrar Al testimonio nuestro Yo respeto Todo lo que ustedes Me dan Llegan Corredos electrónicos Miles y miles Diariamente Rápidamente Nos revisamos Y los que son Para pedir oración Los imprimimos Y los ponemos En un altar 24 horas Veladoras Encendidas Pidiendo Por todas Esas necesidades Algunos me dicen El papelito Y me dicen No lo leas Solo pida Yo lo Respeto Esta mujer Me mandó Este correo Junio pasado Me dijo Puede leerlo Pero no diga Mi nombre Yo lo respeto Escucha Escucha Lo que dice Esta mujer Buenas noches Gela Yo me llamo Yo sé que recibe Miles de correos No sé si recibiré El mío Solo quería pedirle Si lo recibe Hicieron oración Por mí Estoy pasando Por el momento Más difícil De mi vida Me acabo De separar De mi marido Me dejó Por otra Más joven Que yo Con cinco Niños Tengo Treinta y un Años Y económicamente Ya no hallo La salida Tengo miedo De tantos Malos pensamientos Cansada De tantos Problemas De verdad He llegado A pensar En quitarme La vida Y cuando estuve A punto De hacer Una tontería Ido a arrojar Mi carro A un trailer Que venía En el freeway Y no sé Por qué En ese momento Algo bien raro Pasó Que yo no me Puedo explicar Ella no se puede Explicar Pero Dios Ya sabía Porque Él conoce Desde antes Lo que vas a hacer Apláudele Al que lo conoce Todo Apláudele Al que no te Abandona Aunque no lo pongas En primer lugar Camina a tu lado Apláudele Al que te dice Confía Que yo te cuidaré Apláudele En septiembre Yo fui a verla A un evento Que estuvo En Nebraska Compré Un disco Suyo Lo tenía Guardado En mi carro Pero no sabía Que estaba Puesto En el estéreo De mi carro Porque siempre Traigo la radio Prendida Pero cuando Volté el volante Para pegarle Al trailer No sé cómo Salió su canción Del alfarero En ese momento Perfecto De Dios Apláudele Al momento Perfecto En ese momento Perfecto De Dios Salió El alfarero Yo no sé Ni cómo Logré Voltear El volante Me salí De la carretera Colpié Mi carro Bastante Pero a mí No me pasó Nada Apláudele Que Dios Habita En la alabanza El que canta El que escucha La alabanza Está dando Los besos Hoy le doy Gracias a Dios Porque sé Que mis hijos Me necesitan ¿Quién dice Amén? Y le pido Perdón a Dios Escucha Por haber pensado En hacer algo así Ahora solo Quiero que Dios Me perdone Gracias Hermana Gela Por su tiempo Si llega A leer Este correo Gracias Una y otra vez Porque con su música Sus testimonios Trae tanta fe Y esperanza A las personas A mí El Señor Me salvó la vida A través De la alfarera Apláudele El que salva a Dios Apláudele El que no nos abandona Apláudele Al que se merece Todo honor Toda gloria Apláudele Apláudele Que aunque nos movemos Él no nos deja de amar Su amor es eterno ¿Quién dice a mí? ¿Quién dice gloria Apláudele 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 No deja mi vida A tu pared Haz como te quieras Dice Haz como te quiero Haz Haz Nuevo ser Me dijo No me gustas Que por el fuego Que por el fuego te voy a hacer pasar Porque Te voy a hacer Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa En lugar de tu queja Quiero una sonrisa En lugar de tu queja Quiero tu confianza Vengas También A perdonar ¿Cómo entender el dolor? Cuando un ser amado es infiel Cuando tu hija, tu hijo Se va de casa y no sabe nada No te habla ¿Cómo entender el dolor? Que te casaste para ser feliz Y tu matrimonio siendo divino ¿Cómo entender la enfermedad? Cuando me toca a mí ¿Cómo ser amado? El dolor No lo vamos a entender Que solo fue eterno eso Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un barrio Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a celebrar Pero en el proceso Te voy a celebrar Porque por el fuego Te voy a celebrar Porque Te voy a celebrar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal De católico Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero una alabanza Quiero una alabanza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Y quiero que aprendas También a perdonar El dolor Nunca lo vamos a entender Porque somos de carne y hueso Yo no lo entendí La cantante La misionera La que va de país en país De pueblo en pueblo Pero que llegó el momento De esta cantante Pasar también Por la prueba Pasar por el fuego Que nos hace pedazos Y miren mis hermanos De estar perfectamente bien Por eso no me canso De decirle concierto Tanto lo cierto Pongan a Dios En primer lugar Y todo lo demás Vendrá por añadidura Amense Que es lo que cuenta en la vida Ese nuevo mandamiento Les doy un mandamiento nuevo Amense unos a los otros Como yo se ama Estar perfectamente bien Escuchen En Idaho empecé con tiempo De Idaho me fui a Chicago Virginia, Indiana Regreso a California Fui con mi doctor Y me dice Una gripe rara Me dio unos antibióticos Para esto Yo voy a Guatemala A la Feria Católica Internacional Pero en esta feria Yo no pude estar Entre la gente Como a mí me gusta Porque aquella fiebre Ya me tumbaba El coordinador de la feria Me manda a ver un doctor Allí Porque en la feria Van médicos de Estados Unidos A dar servicio gratuito A esta feria operaciones Yo allí Estoy traduciendo Al doctor Que está haciendo la operación Me meto al quirófano Con la mascarilla Con todo el atuendo Para estar Traduciendo De inglés a español El coordinador de la feria Me dice Ve a que te examine Uno de estos médicos Me toca una doctora guatemalteca Me pregunta Que que sentía Le dije No siento nada doctora Simplemente La fiebre todos los días Pérdida de peso Estoy perdiendo peso rápido Me pongo la ropa de mi hija Y aún me queda floja La doctora me acuesta Y empieza a examinar Mis ojos Mi nariz Mi boca Mis oídos Y cuando llega Mis hermanos A mi garganta Al lado derecho Me dice No tenías tocado Esto que tienes A lo profundo De tu garganta Inmediatamente Me cambia medicamentos Me manda a hacer Una radiografía Allí en la feria Son gratis Y me dice Si eso no se te quita En tres días Regrésate a Estados Unidos Para que te atiendan Inmediatamente Llego a California Directamente Con mi doctora 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 Mire Aquí está el problema En mi garganta Ve esta radiografía Que traje De Guatemala Aquí está el problema Me manda inmediatamente A hacer un ultrasonido De mi garganta Al día siguiente Llega por fax A mi trabajo Yo trabajaba Con el doctor Martínez Yo le cobraba Todo Lo que el doctor Hacía A la aseguranza Para que le pagara Su trabajo Entiendo Los términos Médicos Cuando llega Por fax El resultado A donde trabajaba De estar perfectamente Bien Decía El resultado Un tumor De 5.9 centímetros Y la pregunta Era Nunca cuestioné A mi Dios A Dios No se le cuestiona La pregunta Era A mi misma ¿Por qué En mi garganta Si es la que le canta A mi Señor Y a mi Padre Santa ¿Por qué No en mi cabeza Mi pecho Mi estómago ¿Por qué Mi voz Que es la que Amo a mi Señor Desesperada Levanto el teléfono Y le marco A mi doctora Doctora ¿El tumor Es bueno o malo? Me dice No podemos saberlo Hasta no hacer Más exámenes Doctora Es que yo tengo Que ir a México El Señor Cura Ya vendió Boletos Ya tiene Las plazas de retorno Rentadas Donde van a ser Los eventos Yo no puedo Dejarlo Dejarlo con eso Me dice Vete a México De todas maneras Hay que esperar A que tu aseguranza Autorice los exámenes Llego a México Y en México Mis síntomas Siguen empeorando Aquella fiebre Pérdida de peso Perdí 33 libras En un mes Mis hermanos En México Desarrollo Otro síntoma Empiezo Con una tos Que cuando me daba Casi me ahogaba El padre Francisco De San Ángel Suromucapio Me ve tan mal Que me dice Terminando el concierto Aquí en Oruapan Michoacán Mañana salemos A los Reyes Michoacán A ver A un cirujano Especialista La garganta Amigo mío Pudimos ver el cirujano Me manda a hacer exámenes De sangre No lo pudimos localizar Yo ya tenía que regresar A California Ese día que regreso Voy al hospital Que ya estaban Los exámenes Autorizados Me encuentro con mi doctora Le doy los exámenes De la sangre de México Me meten en tubos Cascans MRIs Y me dicen Mañana llamamos A tu trabajo A primera hora Para darte el resultado Al día siguiente Me fui temprano El tiempo pasaba Lentamente Y nadie me llamaba Llegan las 3 de la tarde Mire que hermosa hora La hora de quien Mis hermanos Apládenle La bendita misericordia Que es externa Y está aquí con nosotros Apládenle a Dios mismo Apládenle Manuel Dios con nosotros A las meras 3 de la tarde El doctor Martínez Me dice Y hable al hospital Que te den el resultado A ti misma Solo firmo un documento Enseña tu identificación Así lo hice Me dan el resultado En un sobre Sellado No me atreví a verlo Abrirlo Lo puse En el asiento Del pasajero Empecé a manejar La hora del tráfico Fuerte en California Me detiene una luz roja Carros en frente Carros atrás Mientras yo esperaba Que aquí haya luz Cambiera de color Abro el sobre Y decía lo siguiente De estar perfectamente bien Inmediatamente Sacar La tiroides Por Carcinoma 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 Mis hermanos Es cáncer Cuando yo veo Esa palabra Carcinoma Yo perdí La noción Del tiempo Mis hermanos Yo cargo Un rosario En el espejo Del carro Lo bajo Y sentada Hice el asiento Hasta atrás Y me quise Hincar En aquel El carro Y el rosario Estreche La cruz De San Benito En mi pecho Y empecé A hablar Con mi señora A través De un rosario Porque yo aprendí Como tú aprendiste Desde niño De niña Que Dios Está en todo lugar Apláudele Que Dios Está en todo lugar Apláudele Que Dios Que me beberá Por el dolor Que estás pasando Por la enfermedad Por el dolor Él está Tu esperada Pero Él Este amor Eterno Apláudele Y solo le dije Señor No entiendo Por qué Señor No lo entiendo Como quizás Tú te has dicho Porque mi hijo Mi hija Con Martina Y su esposo Porque Dios Dijo Señor No lo entendemos Porque mi papá Mi mamá Mi hermano Mi hermana Mi tío Mi sobrino Mi nieto Eso No lo vamos A entender Porque somos De carne Y hueso Le dije Señor Solo dame Fortaleza Para cargar Esta cruz De enfermedad Levanto El teléfono Y le marco A mi familia Todavía no llegaban De la escuela Del trabajo Colgué Colgué Le marco A mi mamá Que todavía Estaba viva Tampoco Me contestó Aquel momento Que tanto Necesitaba hablar Con mi mamita No la encontré Jóvenes Jovencitas Valora Tus padres En vida Cuántos Llegan A una caja A una taur A gritar Perdóname mamá Te amo mamá Perdóname papá Te amo papá Ya pa qué Ya no te escucha Les doy un mandamiento Nuevo Amense No solo el día De la madre No solo el día Del padre Dile que le amas Todos los días Porque nadie Sabemos Cuando tendremos Que enfrentarnos Y pasar Por la prueba El dolor De perder A un ser amado Colgué Cuando no encontré A mamá Y le marco Al padre Juan Díaz Vilar Que estaba En Nueva York Esperando la noticia Él sí me contesta Yo escuchaba Que me decía Gela Dime Que te dijo El médico Finalmente Pude hablar Y le dije Padre Juan Padre Tengo cáncer En mi garganta Padre Y el padre Me dice Gela Dios nunca Te ha dejado Sola Y ahora Tampoco Y yo le dije Padre Pero usted Sabe lo que Le acabo de decir Padre Es cáncer Le decía yo Es cáncer Padre Yo trabajo Con médicos Padre Yo veo Personas Que les detectan El cáncer Hoy Y en meses No están con nosotros Y el padre Me volvió a decir Gela Dios nunca Te ha dejado Sola Y ahora tampoco Apláudele El que nunca Los abandona Apláudele Que no te va a abandonar A ti Que estás en falta En falta Apláudele Que no te va a abandonar En ese problema En ese matrimonio Que se viene abajo Confía Que el amor de Dios Lo restaura a todos Apláudele Al amor eterno Solo tienes que abrirle La puerta Y sentirlo Dentro de ti No No es por sola Cuando en mi vida Se presenta Un problema No No es por sola Si en mi camino Que el vino Se presenta Un problema No es por sola Que te siento Dentro de mi Que te escuche El fin de San Izzo No 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 Ay mi Cuanto Yo Digo Que tú Eres No 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 es por sola Porque a mi lado Siempre Siempre Tú Estás Apláudele Apláudele Que tanto Adiós al mundo Que te ama Su único hijo Para que Toda el que crean Él No se fiega No muera Si no tenga vida Y vida para siempre Apláudele Su promesa Apláudele Pimis Ares No 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 es por sola Dile por qué Te siento Por qué Te siento Dentro de mi Corazio Que te escuche Por qué Apláudele Siempre, siempre tú estás, Jesús. Apláudele a este Señor. Apláudele que su amor es eterno. Apláudele que no sea falta de nuestro lado, aunque no lo amemos, aunque no lo pongamos en primer lugar. Apláudele, el Padre me tranquiliza, pude hablar con cuatro médicos y los cuatro confirman, hay que operar inmediatamente. Me fui a la parroquia humilde, Nuestra Señora de Guadalupe, en Ontario, a poner mi vida en las manos del Hijo de María. Y hincada en una banca como hoy, allá atrás, en medio, como a la mitad del templo, hincada. Cuando vi que se caen a mi Jesús en una bella custodia como esta, mire, allá yo caí de rodillas. Sin saber cómo. Y empecé a hablar con mi Señor y le dije, Señor, no entiendo. No entiendo por qué soy de conmigo eso, Señor. Pero quiero decirte, Señor, y esto no está en el testimonio, porque el día que se grabó el testimonio, mis hermanos, tenía tantas cosas en mi mente que no se me fueron a olvidar detalle por detalle. Aquel día le dije, como le devuelvo a decir hoy, Señor, no tengo miedo a la muerte, porque sé que tiene que llegar tarde que temprano. Y el día de mi muerte va a ser cuando te cante en persona, Señor. Cuando pueda ver tu rostro, ¿qué dejo a hacer? Pero me duele, Señor, irme, porque soy de carne y hueso, mis hijos, Señor. Apenas llegan a la adolescencia, le dije aquel día. Déjame ver que se recojan en un matrimonio como tu manda, Señor. Pero cualquiera que sea tu voluntad, tu decisión en mí, ayúdame, acertada, Señor. Dame fortaleza, Señor, para cargar esta enfermedad, esta cruz. Aquí está mi vida y haz de ella lo que tú quieras, Señor. No te pregunto por qué yo, no, Señor, si yo te canto. Con esta enfermedad, me uno un poquito a tu santa cruz de dolor. No supe cuánto tiempo de brincada en aquella banca, hablando con mi Jesús sacramentado aquel día. Finalmente nos fuimos, ese fue el viernes, como hoy. Llega el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, la cita con el cirujano que me iba a operar. Entra, levantando, mire, papeles, documentos. Pregunta cuándo empezó que he comido y le aduelven los medicamentos. Escribe y escribe y pregunta, pregunta. Déjame escribir y le preguntar y me dice. A ver, vamos a ver tu garganta. Avienta mi cuello hacia atrás. Mi cerebro, el cuello de atrás me dolía de tanto que me hizo doblar. Y con sus dos dedos así empieza a examinar la parte derecha fuerte. Deja de examinar y se va a ver papeles, documentos. Me pregunta, ¿cómo te llamas? Le doy mi nombre. ¿Cuántos años tienes? Se los di. A ver, vamos a ver tu garganta. De nuevo, hace mi cuello hacia atrás y sus dos dedos así. Empieza a examinar de nuevo la parte derecha fuerte. Así. Deja de examinar. Y se va a ver documentos y dice, qué raro en inglés. Cirujano especialista en la garganta, de raza china, pero americano nacido acá. Dice, qué raro. Los documentos de Guatemala, los documentos de México, los documentos de aquí de Estados Unidos, dicen que hay un tumor canceroso en tu garganta, pero yo no encuentro nada. ¡Apláduen en mi persona, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Santa Castilla Manjada de las manos Mis hermanos Yo empecé a llorar como una niña Y aquel sin jalo Dicen todos los documentos Dicen que hay un tumor De 5.9 centímetros Cancerosa Y es cáncer agresivo Necesito entrar a tu garganta Saco una jeringa sin anestesia Sin nada Necesito sacar algo para mandarlo al laboratorio Y estar seguro que no haya células cancerosas Entra mi garganta Y sabes que saco Sangre molida Más asustado que nada Me dice discúlpame Tengo que entrar de nuevo Entra la segunda vez con la aguja Y sabes que saco la segunda vez Sangre molida de nuevo Más asustado que nada Con su mano así en inglés Yo te lo digo en español Dice el cirujano Es como si alguien Viera entrado a tu garganta Y viera apachurrado ese tumor Tú y yo sabemos que esa fue La mano poderosa Del Hijo de María Santísima Que está aquí con nosotros ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién es el Todopoderoso? ¡Cristo! ¿Quién es el Todopoderoso? ¡Cristo! ¿Quién es el Todopoderoso? ¡Cristo! Entra de nuevo Saca un poco de sangre molida Con un líquido Y dice Debe de ser suficiente Puso una venda Ocho días Regresa el resultado Y decía lo siguiente Todo está documentado Decía Una masa rara Hay que repetir el examen De nuevo el cirujano Entra de nuevo Con aquella aguja Otro Ocho días Regresa el resultado Y decía lo siguiente El Padre Juan Díaz Vilar Sacerdote jesuita Mi guía espiritual No me dejaría mentirte a ti De esta manera Aidajo, Chicago, Virginia, Indiana Guatemala, México, California Muchos sacerdotes Oraron por mí Al ver aquel tumor Que crecía rápidamente En mi garganta Aquel resultado decía Cero Cero las cancerosas Porque para Dios Nada Hay Y Aplausos Bendito y alamado sea Su santo nombre Con los siglos Con los siglos de los siglos Con los siglos de los siglos Mis hermanos Mi voz Quedó ronca Pido disculpas En el transcurso De algunos cantos Se me distorsionan A veces me salen Ruidos raros Me he quedado en concierto En pleno concierto Hasta 20 minutos Sin hablar y cantar Son secuelas Que quedaron Lo importante Que estoy aquí De nuevo en Phoenix Para darle el honor Y la gloria A mi señor Contestar Hoy yo te pregunto a ti ¿Cuántos de ustedes Quieren confiar Hoy en el Quien dice amén? Conte de pie Los enfermitos Acércale a la señora De silla de ruedas En frente de Jesús Para que el señor La vea directamente Acércate Si vienes con cáncer No importa Donde estés En este lugar Yo estaba allá lejos Y desde allá El señor me escucha Cuando te acerques acá Ábrele tus brazos Y dile señor Mírame a mí Mira a mi hijo Mi hija Mi esposo Tú sabes lo que escribiste En ese papelito Pídele mi hija Que te salga De ese cáncer Pídele Tú sabes Lo que traes sobre mí Tú sabes Por qué estás Allí en mi hija Pídele Fortaleza Señor Dile señor Ayúdame A saltar Ayúdame Ayúdame Joven Virgen Ayúdame Señor Acércate A la señora De silla Mija Que vienes Con cáncer Allí está Abre tus brazos Yo no puedo leer Todas esas peticiones Sin papelitos Sin fotos Pero Dios Sí puede Donde quiera Que estés En este salón En las esquinas Atrás En medio De los lados En medio Aquí enfrente Déjate Que el señor Te ve Cierra tus ojos Abre tus brazos Siente la presencia De Dios La presencia De el señor Está aquí Es Jesús Jesús Mírame Jesús mírame De compasión De mi dolor Mírame Jesús mírame Jesús mírame Mírame Sala mi enferme Mírame 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 Jesús mírame Mírame Jesús mírame De compasión De mi dolor Mírame Dile que te vea a ti Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Mírame Sala mi enferme Mírame Mírame Este es el momento De hablarle De lo que escribiste En ese papel Este es el momento De hablarle De lo que traes Escrito en tu alma En tu corazón Este es el momento De hablarle Como yo De hablarle Relito Para él no existe La distancia Para él no existe Fronteras Paredes Pídele por tu ser amado Que esté en México En tu país En un hospital En una cáncer En medio de una tragedia Pídele al Hijo de Dios Que está aquí Cláudale a él Católico Jesús el Hijo de Dios Jesús el Hijo de Dios Está aquí Su esencia Inunda mi ser Pídele al Hijo de Dios Mírame 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 Jesús, mírame Jesús, mírame Sana mi enferma mírame Señor, bien con nuestros países mira la paz de la tierra mira el mundo entero Jesús, mírame Jesús, mírame de compasión de mí mírame Jesús, mírame Jesús, mírame Sana mi enferma mírame Ábrele de tu franja Menciona ese cáncer de Abenis Atletis dolor de cabeza tus ojos tus oídos tu nariz tu garganta como yo tus pulmones mi vida con tus brazos abiertos y tus ojos sacados en esta siguiente alabanza vamos a pedirle al Señor que su sangre preciosa se derrame en nuestras familias se derrame en ti que te limpie esa leucemia que te limpie esa cáncer con el cual vienes que te limpie esa Diabetes clama la sangre de Cristo pídele a nuestro Dios que está aquí que la derrame en ti en tu familia tú sabes con quien has venido a venir Jesús está aquí está en este lugar Jesús está aquí pide y se te dará y su sangre preciosa cubre toda mi familia levanta tus manos levanta más porque Cristo ya está aquí y la sangre de Cristo tiene poder para sanarte para sanarte San Nuevo Cristo hoy quiere sanar tu corazón tu corazón entrega la sangre de Cristo y tu corazón está sanada tu corazón si no crees así será jesús está aquí jesús está aquí está sanada jesús está aquí bajar tus brazos apriétate en tu pecho con tus ojos cerrados y traiga tu mente ese hijo que está en una cárcel cuando ha perdido traiga tu mente a tu esposo que no vino tu esposo traiga tu mente a toda tu familia y abrázala y cuando el canto diga que levantes tus manos tú le vas a entregar toda tu familia y su sangre preciosa hoy te quiere sanar y jesús está aquí apriétate en tu corazón La sangre de Cristo Hoy me está sanando La sangre de Cristo Hoy me está liberando Levanta tus manos Levanta las heridas de mi camino Que Cristo es aquí Entra de tu vida La sangre de Cristo Tiene poder Para sanarme San Cristo Hoy me está sanando La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo 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 Queda tus brazos hacia él Míralo Abra tus ojos Míralo Y dile Señor Mira mi problema Mi enfermedad Señor No me dejes solo, sola, Señor Mira que necesito que ya no puedo más Con ese problema, preocupación Angustia, interpensación Entrégale Entrégale tu corazón que viene enfermo Tus arterias Entrégale tus pulmones Entrégale tus riñones, los riñones de tu ser amado Entrégale tus prances, tu hilo Tu estufa Tus pies, tu rodilla Tu columna, tu cuello, tus brazos, tus manos, tus dedos Tu cabeza Esa enfermedad de la piel Entrégale el sida Quizás de tu hijo que te dijo Tengo sida, papá, mamá Entrégale el dolor de tu hijo que anda perdido Dile, Señor No me dejes sola, no me dejes solo Ya casi Para que el Padre nos dé la bendición Quiero que me grites en esta alabanza Que mi hija escribió Que el Señor se le inspiró En un momento tan difícil de su vida Quizás como tú estás pasando un momento difícil de tu vida Quizás que no entiendes porque tú Por que te arrebataste ese ser amado en ese accidente ¿Por qué perdiste? ¿Por qué perdiste esa criatura que quemabas en tu vientre? ¿Por qué tomaste esa decisión? No lo entendemos, Señor Hoy es inspirando tus brazos hacia el lunes, Señor No me vengas sola Señor Señor, vengo ante ti Vengo ante ti Como el perdido Vengo ante ti ¿Qué es lo que te abobia hoy? Vengo ante ti Con muchos problemas ¿Cuántos problemas traes? Deja que nos vea Vengo ante ti Míralos solo a él con tus brazos abiertos No puedo caminar más Ha llegado el momento Ha llegado el momento del final Dile que lo necesitas Dile que lo necesitas Dile que lo necesitas Dile que lo entregas tu vida Dile que lo entregas tu vida No me dejes sola Entrégale tu matrimonio Señor No me dejes sola Señor Toma mi vida Dile que lo entregas tu vida Te entregas tu vida Entrégale tu alma Dile Señor, convierte en mi familia, entre sus almas, danos fortaleza, levántalo Señor, como bajaste de la montaña, encontraste a aquellos discípulos dormidos y les dijiste, levántense, pónganse a llorar, que llegará la hora, si yo no sabemos la hora. Si yo vengo a decir, vengo a ser la felicidad, entréngale tu depresión. Entrégale la irresión, amigo. Entrégale a mi hijo que se quitó la vida. Entrégale a mi hijo que se quitó la vida. Entrégale a mi hijo que se quitó la vida. Entrégale a mi hijo que se quitó la vida. Entrégale a mi hijo que se quitó la vida. Entrégale a mi hijo que se quitó la vida. Entrégale a mi hijo que se quitó la vida. Entrégale a mi hijo que se quitó la vida. Entrégale a mi hijo que se quitó la vida. Entrégale a mi hijo que se quitó la vida. Entrégale a mi hijo que se quitó la vida. Entrégale a mi hijo que se quitó la vida. No me dejes sola, Señor No me abandones, te necesito Dile que lo necesitas Dile que lo necesitas Dile que necesito, Señor Oh, Señor Te necesito Levanta tus brazos, Señor No me dejes sola, Señor No me dejes sola, Señor Toma mi hija, te la entrego Entrégale la vida de dulce la madre Me dejes sola Entrégale el dolor de sus cargantes De tu mano Señor Entrégale todo a nuestros sacerdotes Entrégale todo el clero Que Dios está viendo Tengo un momento que no perdés más Señor, entregamos a todos A nuestros sacerdotes Entrégale tu vida Dile que iba Amén Fue Quédate con tus brazos abiertos Baja tus brazos para que no te canses Y el Padre continuará con esta oración